La primera convención internacional de soja en Paraguay, días 19 y 20 de noviembre, Hotel Casino Acaraí, Ciudad del Este Paraguay, dos intensas jornadas de análisis y discusión entre los principales integrantes de la cadena de valor de la soja, presentando las últimas novedades tecnológicas, productivas, la tendencia de los mercados, el impacto de los nuevos eventos biotecnológicos, El rol del productor en el futuro, la importancia económica y social del cultivo y las necesidades de la demanda mundial, acepte el desafío y participe, para que todos juntos podamos asentar las bases y volver nuevamente a ser protagonistas en momentos claves para el crecimiento y desarrollo del mundo global, Organiza APS, Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay, regístrese, al teléfono 061-570-115, 0986-138-761, mail convención arrobaaps.org.pi ¡Suscríbete al canal!